3, 2, 1, comienza oficialmente la novena temporada de El Armario HN. Yo sé que me tomé un break súper largo, pero es que ni les cuento. Me fui a Argentina con toda la familia, para los que me siguen en Instagram, lograron ir a ese viaje tan espectacular conmigo. Qué bello desde Iguazú, el Glaciar Perito Moreno, Calafate, Bariloche. Qué país más espectacular, pero ya de regreso y prometiéndolos que hasta que termine la temporada vamos a estar llegando cada jueves a su casa. Hablando un poquito de la naturaleza, ya que estamos de regreso, me van a permitir estos 5 segundos para decirles que tomar conciencia un segundito a cuidar la naturaleza. Estamos pasando por esos bosques del Amazonas que me tiene realmente súper preocupada. Aquí en Honduras estamos pasando unos calores horribles, un desabastecimiento de agua. Yo la invito y lo reto a que cuide su medio ambiente, cuide las plantas, los árboles. Eso es aire, de verdad, en la medida que nosotros podamos crear conciencia de que el país nos pertenece como mayordomos. Así que hay que cuidarlo. Bueno, ese fue mi paréntesis. Ahora, a lo que venían y a lo que me están viendo para el makeover de hoy, este lo escogí porque el cambio fue simplemente espectacular. Vamos a aprender qué hacer con esos pisos oscuros, con esas piezas divinas, pero que no nos van con nuestra decoración o nuestro estilo. Y más importante aún, cómo hacer que un cuarto grande que no utilizábamos, que está en medio de todos los dormitorios, ahora va a ser el cuarto en donde más pasan. Como saben, siempre en el armario H&N aprenden de todo. Eso lo vemos hoy. ¡Gracias! 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 ¿Y qué hacemos entonces con este espacio? Queremos agregarle color. Una de las cosas que me encanta del YouTube Channel y de los clientes es que justamente hay límites. Porque si no hubieran límites, pues niño, pongamos aquí piedra, hagamos un revestimiento, cambiemos el piso. Pero la realidad es que esta es una casa vieja, la clienta quiere mantener su estructura original. El piso no lo podemos cambiar a pesar de que es ese rojo barro que me limita tanto. Pero muchas de ustedes que nos ven tienen esos limitantes, porque cambiar todo esto es fácil. Obviamente debería de quedar lindo si lo cambio. Pero si no puedo cambiar y tengo que trabajar dentro de los límites de lo que ya tengo. Este sofá, que es un sofá que nos compró a nosotros hace años, no es la pieza que yo hubiera puesto dentro de esta decoración. Pero es el sofá que está. El cuero es excelente calidad. Imagínense que tiene años y todavía está. Y más bien es ese cuero que con años va agarrando más personalidad. Entonces tengo que trabajar con este seccional moderno. Es súper cómodo, tenemos este cuadro, tenemos este piso, tenemos estas lámparas que aquí donde las ven son una de las piezas más divinas que hemos traído. ¿Cómo hacemos para que todo esto agarre color? Ok, empecemos. Piso fácil, una alfombra. No solo para quitar un poquito el rojo del piso, sino también que si la primera regla, si yo quiero agregarle calidez a un lugar, es la textura. Yo tengo que agregar texturas y lo único que tengo aquí es este sofá de cuero, que no me está dando textura. Primero la alfombra. Vamos a escoger algo que más o menos vaya con el estilo, que me amarre lo moderno del sofá con lo tradicional y antiguo de la casa. Otro lugar donde podemos agregar textura, los cojines. Este sofá lo vamos a llenar de cojines, que le vengan a agregar color también. Y cuando digo color no es que nos vamos a ir con rojos ni nada, pero diseños. Y tercero, en mi cortina. Que la cortina me gusta, es crema, pero se desaparece. Y yo aquí lo que quiero es poner un diseño igual, una tela que tenga textura, que me le agregue personalidad a este espacio. Ya con eso, yo ya agregué mucha más personalidad a este lugar. Y agregando dos sillitas, pero tienen que ser esas dos sillitas, tienen que ser chiquitas. Esta de acá me gusta, pero es un poco alta. No estoy segura si la voy a dejar porque ya les quiero contar lo que voy a hacer aquí en esta pared del televisor. Segundo, tenemos el cuadro que está un poco, está muy bajo. Los colores no me están ayudando porque sí quisiera jugar con, tengo que jugar con estas lámparas. Quiero jugar con ellas porque son divinas. Entonces, ¿cómo hago para que esto funcione? Aquí me gustaría poner un espejo inmenso para reflejar esa vista que mal que bien esté espectacular. Y este cuadro entonces inmediatamente lo paso para este gran pasillón. Y para que no quede tan solo, le vamos a poner una banca larga abajo que inmediatamente, ya sea que si aquí están todos desayunando, lo que sea, yo pueda venir, poner mi cartera acá, me tiro. O sea, ya poner una banca aquí, de nuevo, con textura, algo de tela, ya me le da calidez y ya me va invitando a sentarme a este espacio. Otro problemita que tengo es este mega tele, que la verdad me dijeron que sí lo podía cambiar. El dilema es que este realmente no es una sala de televisión. De hecho, no es una sala de nada. No la usan. Cada quien tiene televisión en su cuarto. Entonces, este tele aquí está sobrando. Sin embargo, aquí está mi gran totoposte y este es mi punto central. Entonces, ¿qué puedo hacer? Podría, necesito darle la importancia que va a tener. Porque si yo voy a llenar acá y voy a hacer todo esto, esto tengo que llenarlo. Ya sea pintando la pared, que creo que sí la vamos a pintar toda. Esto se me está ocurriendo ahorita, pero ya les voy a decir. Ya sea pintando la pared en un color siempre claro o haciendo un mueble acá, poniéndole mueble a los lados. Porque eso inmediatamente igual me llena el espacio. Y uno siempre quiere estar en un... Cuando uno quiere estar así tirado en pijama, ¿dónde te vas? No te vas a una silla sola. Te vas a un lugar donde hay muebles acá que tenés que retrateras. Tenés esos recordatorios de lo que es tu vida. Y eso te hace alegrarte y te hace sentirte bien. Entonces yo quiero que este sea un lugar donde la gente quiere venir porque se sienta rico. Así que esas son las dos cosas. O le ponemos muebles a los lados, pero que sea una pieza que me aporte. Que sea una pieza que me haga sentir como que estoy en un espacio pensado. Eso ya van a ver que va a ser un gran cambio. Chicos, vamos pues. Chicos, vamos a ver. 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 Chicos, ¿qué cambio más espectacular? Y eso que varios de ustedes han de haber estado diciendo. Pero espérate, pero entonces no va a cambiar el piso, no va a cambiar el sofá y ¿cómo le va a dar un nuevo look? No cambiamos absolutamente nada. nada y sin embargo en esa casa cambió absolutamente todo el feeling el look el estilo con las mismas piezas esa es la magia de la decoración eso es lo que nosotros en cada uno de nuestros vídeos tratamos de transmitirles a ustedes un poquito de esa magia de poder apreciar las cosas poder ir educando su ojo para ver qué funciona que le falta que le quito y ese poquito de magia que les hemos podido dar a ustedes ustedes me lo han regresado en montones de amor de consejos de buena vibra y de seguidores gracias a todos ustedes hemos llegado a los 200 mil suscriptores en cuestión de nada y digo de nada porque de verdad esto comenzó como un simple sueño de querer darles lo poquito que yo sabía y lo poquito de que la decoración tenía sentido en mi cabeza nunca me esperé que me fueran a devolver tanto tanto cariño tanto seguimiento tanto interés en mi día a día y ahora es hora de que yo les devuelva de regreso y con palpitaciones de mi corazón porque qué nervios pero si los hemos escuchado sí sé que a pesar de que tenemos nuestras otras redes de instagram y de todo quieren un poquito más así que esperando comenzando esta temporada cada miércoles les traeré lo que tanto me han pedido ese poquito más de cualquier pregunta que ustedes tengan si es del vídeo de hoy que se fijaron que hubieron varias cosas que cambiamos que no las explicamos hoy pues cualquier pregunta que tengan porque lo puso porque no pintó porque quitó porque agregó escríbanme la en los comentarios de youtube en los comentarios de instagram y las primeras 24 horas yo la voy a agarrar y se la voy a tratar de contestar cada miércoles además de cualquier otra pregunta que tengan si al final después de todas estas temporadas después de todo lo que hemos compartido después de todo este cariño todos estos altos y bajos no es parecido a la familia así que comenzando esta temporada el armario hn viene dos veces a la semana a su casa así que si antes éramos unidos ahora muchísimo más los veo el próximo miércoles miércoles no 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 Gracias por ver el video.